Vamos con el senador Francisco Chaguán, acá en el estudio. Primero que nada, senador, bienvenido a esta transmisión de 24 horas que hemos estado durante toda la jornada transmitiendo. ¿Qué lee usted cuando ve 820.000 personas solo en la región metropolitana y ni una bandera de ningún partido político? Bueno, a mí primero me parece que este es el tono. En democracia tenemos que salvaguardar el legítimo derecho a manifestarse y, por supuesto, cuando es pacíficamente, hoy día vemos una manifestación de las familias sin violencia, bienvenida. Y claramente es un llamado de atención al gobierno para los efectos de que haga los ajustes en el más breve plazo. ¿Ajustes en el gabinete? Por supuesto. Cuando uno ve esas manifestaciones, claramente está... De alguna manera se está transmitiendo una sensación que es una realidad de abuso con desprotección durante mucho tiempo en nuestro país. Cuestión, además, que nosotros hemos venido advirtiéndose muchísimo tiempo. Incluso escribí un libro sobre el tema, Chile a sangre y fuego, que habla que cada 40 años en Chile se nos produce un quiebre institucional. Y claramente acá el pacto social, como lo hemos venido señalando hace 12 años, no se había reformulado. Acá es importante que la sociedad civil, los trabajadores, la empresa, la empresa, que hasta ahora ha estado al margen de la discusión, y el Estado, finalmente se pongan de acuerdo respecto de un cambio que Chile necesita. Aquí me surgen ahí varias preguntas de lo que está mencionando, pero primero, el martes hicieron los anuncios de parte del presidente Sebastián Piñera, y hoy vemos este nivel de convocatoria. ¿Qué es lo que falta para que efectivamente se pueda dar una respuesta satisfactoria a quienes siguen marchando? ¿Tiene que ver con el cambio de gabinete? ¿Tiene que ver con un nuevo gabinete que tenga qué características? ¿Qué es lo que debiera pasar? Primero, señalar respecto de que las medidas anunciadas por el presidente Piñera son una agenda sustantiva. Por supuesto que es el inicio para una conversación, debido a que muchos de estos proyectos requieren iniciativa del gobierno. Lo segundo es que un cambio de gabinete, si es que el presidente toma la decisión, cuestión que yo voy a apoyar, debiera ser un gabinete de unidad nacional. Y yo creo que claramente acá se trata de dos conceptos. Uno, aumentar la base de sustentación del gobierno, por una parte, y segundo, gobernabilidad. Para eso se requiere pasar la línea o la frontera del actual Chileano. Perfecto. Eso, detengámonos ahí un segundo, porque si uno ve, a mí me parece muy sorprendente que aquí ha habido actuaciones que han agudizado el malestar ciudadano y ve de pronto ministros que tienen experiencia política decir algunas frases que han calado tan profundo que son prácticamente algunos de los eslogans de esta marcha. Y probablemente cuando el presidente dice que estamos en guerra le dio pie al inmediatamente yo no estoy en guerra y no estamos en guerra. Y es una de las frases que usted ve más va a ver. Cuando usted habla de un gabinete de unidad nacional, ¿hay ya contactos con actores de la oposición para que eventualmente se integren al gobierno? Al primero señalar que esta es una decisión exclusiva del presidente Piñera y que deberán contar con la confianza del mismo. Pero por supuesto que muchos de nosotros hemos hablado con exparlamentarios o personas que en definitiva no son de la coalición oficialista que estarían dispuestos a asumir una responsabilidad pensando básicamente que o los demócratas y republicanos no hacemos cargo a la crisis o la crisis va a terminar destruyendo el país. Y en ese contexto, por supuesto que hay personas que están disponibles para los efectos de dar el paso, incluso cruzar la frontera de nuestra coalición para los efectos de poder entender que esta exige una responsabilidad con Chile asumir un cargo de confianza. Solo voy a hacer un punto, Patricia, te voy a tirar la palabra. Esas gestiones que están haciendo parlamentarios como usted del oficialismo... Yo estoy ocultando. Pero espérense, y le están transmitiendo esa información al presidente de que habría gente de oposición dispuesta a asumir hoy día lo que es un fierro caliente. Un ministerio en este gobierno, que es un ministerio al cual la gente la cargue y le está diciendo este mensaje. Hay gente de la oposición que está dispuesta a asumir ese riesgo de tomar este fierro caliente. Y el presidente Piñera, ¿tiene esa información? Estamos viviendo la crisis político-institucional más gruesa y más grave que hemos vivido desde el año 90 en adelante, desde la recuperación de la democracia. Y por supuesto que hay personas que entienden que acá hay una responsabilidad de Estado. Y en ese contexto, yo espero que si hay un cambio de gabinete, que es decisión presidencial, se considere nuestra propuesta de que sea un gabinete de unidad nacional. Nosotros le hemos transmitido al presidente esa voluntad. ¿Y qué respuesta ha obtenido? No, no, lo importante es que eso está una información que el presidente tendrá que evaluar en su momento. ¿Pero está abierto el presidente a esa opción? ¿A que se pueda incorporar a representarse a la oposición? Esa es una decisión del presidente, pero nosotros creemos sin lugar a dudas que para poder salir de la crisis se requiere, primero, personas con sentido de realidad, personas con mucha calle. Tercero, capacidad finalmente de entender el proceso que estamos viviendo. Y la necesidad de generar un diálogo amplio, porque acá se requiere un nuevo pacto social. Perdón, lo que pasa es que yo tengo la impresión, y esta es una lectura muy personal, de que no existe un color político ni un sector político que sea capaz de arrojarse o traer para sí la representatividad de este movimiento. Me parece que no lo hay. Pero evidentemente, para las generaciones más jóvenes puede ser más fácil salir y tener nexos con esta gente que está hoy en la calle. Me refiero a las generaciones más jóvenes de actores políticos de nuestro país. Cuando usted apunta a esto de traspasar las fronteras de Chile, vamos, que me parece que es bastante evidente que no está representado aquí en la calle, está más bien interpelado, ¿eso significa llegar hasta dónde? Porque si aquí se va a producir una unión de la antigua derecha con la concertación, lo que fue criticado como el duopolio de la política por tanto tiempo, el binominal, etc., que mantuvo de manera casi férrea el sistema de representación parlamentaria durante décadas, hasta que se quebró con el binominal, significa dejar fuera a mucha gente que no tiene incentivos para ir a votar hoy día, que vea a los mismos políticos cambiando del Senado a la Cámara, de la Cámara a un ministerio, de un ministerio a ser incluso secretarios del Congreso o así. Poner hoy día a un ministro, sacarlo de una cartera caliente, que está ahí todos los días expuesto, y ponerlo en una que tenga más resguardo, creo que no es la respuesta. En este sondeo que ustedes han hecho, y usted en lo particular, ¿ha llegado a explorar más allá de las filas de la antigua concertación o nueva mayoría? Hemos hablado con mucha gente... ¿Me entiende lo que voy? Sí, absolutamente. Hemos hablado con mucha gente, hemos hablado con mucha gente para los efectos de generar una conversación. Quiero contar, Iván, Patricio, que nosotros nos hemos reunido con grupos organizados de la sociedad civil, con la coordinadora de la sociedad civil encabezada por Nicolás Cruz. Nos hemos reunido hoy día con más de 300 personas del mundo de la ciencia y la academia. Nos hemos reunido también con centros de estudio, con autoridades políticas, que tuvieron responsabilidad de los gobiernos anteriores. Estamos organizando mesas barriales en la región de Valparaíso, hablando con dirigentes sociales. Acá se requiere mucha conversación, mucho diálogo. El gran pecado de Chile es que ha estado castrado de diálogo durante demasiado tiempo. Y claramente acá demandas que ciertamente son evidentes. Por ejemplo, asegurar el abastecimiento en los centros hospitalarios de insumos y medicamentos. Poder avanzar drásticamente en un seguro catastrófico. También fomentar la política nacional de los medicamentos para mejorar la accesibilidad. O temas que dicen relación con el mejoramiento de las pensiones. O temas que dicen relación, por ejemplo, con la movilización de hoy día, del TAC, que uno no puede sino empatizar debido a esos contratos del año 2000. Le quiero preguntar por ese punto. Pero antes de eso, para cerrar el tema del cambio de gabinete. Entonces, ¿esta demora en que se realice ese ajuste tiene que ver con que en el gobierno está la sensación de que no es necesario? ¿O porque no se encuentran los nombres para encabezar esas cartas? No, yo creo que el presidente está buscando el momento adecuado para finalmente hacer el cambio de gabinete. Pero ciertamente de que es necesario, nosotros podemos tener opinión. Yo creo que es necesario el cambio de gabinete. Senador, usted no va a esquivar la respuesta porque normalmente no lo hace. A por eso esto, la Intendenta Carla Rubilar acaba de tuitear recién. Chile vive una jornada histórica. La región metropolitana es protagonista de una marcha pacífica de cerca de un millón de personas. Dato actualizado de la Intendencia Metropolitana. Pasó de un millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo de forma transversal, sin distinción, más diálogo, marchas pacíficas requiere de otro país. Un millón de personas. Es espectacular. Es espectacular. Pero yo quiero preguntarle porque esto, muchas personas podrían sentir que venía pero la verdad es que la clase política, los medios, el establishment en general no lo leyó bien. Y el resultado es tener, si tiene un millón de personas en la región metropolitana más todo, Patricia, lo que hemos mostrado en las regiones debe estar la mitad del país movilizado hoy en día. En las calles. Si uno suma lo que está pasando en regiones. Y aquí voy. Cuando uno escucha, por ejemplo, hoy día al ministro Mañanich decir que no se va a cambiar la tramitación de la ley por una marcha en las calles. Es pensar que esto es una marcha en las calles. Cuando uno escucha al ministro Fontaine que pide perdón y dice mire, la verdad es que me equivoqué con las declaraciones. Cuando él dice levántese más temprano y se evita el alza del pasaje del metro. O al ministro Larraín recomendándole a la gente comprar flores porque habían bajado 3,7%. Usted ha señalado como tantas otras personas que por lo menos se requiere un cambio de gabinete que sea de estructura. ¿De cuántos ministros estamos hablando aproximadamente, en su opinión, política, en su opinión política? ¿Estamos hablando de dos, tres cambios o cambios realmente profundos? Yo creo que esta es una decisión que debe tomar el presidente, que lo va a apoyar. Es el presidente que tiene la atención. Pero ciertamente esto debería ser un cambio estructural. ¿Por lo menos ocho ministros? No, no lo sé. El presidente tendría que tomar la decisión. Pero ciertamente acá debería ser un cambio estructural para los efectos de refrescar finalmente alguna figura y poder comenzar la conversación y el diálogo que se requiere con el mundo, vuelvo a insistir, de la sociedad civil, el mundo del trabajo, el mundo de la empresa y los parlamentarios para los efectos de abocarse a la agenda social que debe ser acotada con plazos definidos para los efectos de generar también oxígeno, oxigenar la democracia. Yo creo que acá está en juego dos cosas. Primero, en la medida que seamos capaces primero de rechazar contundentemente la violencia que originó en un primer minuto la escalada. La segunda, ser capaces de acoger manifestaciones pacíficas como esta y entender que acá hay una señal de la cual hay que hacerse cargo como Estado. Y tercero, entender que acá tenemos que reaccionar por parte del sistema político porque acá nosotros tenemos una representación de la cual tenemos que hacernos cargo. Senador, se hicieron los anuncios en materia social y los cambios que se quieren hacer a través de esa agenda, pero ¿cuánto más se resiste, cree usted, sin que se hagan esos ajustes políticos? Los ajustes políticos yo creo que deberán venir en los próximos días para poder iniciar la conversación que se requiere. Yo espero que eso sea pronto. ¿De semana? Esa es una decisión presidencial. Pero eso le pregunto de acuerdo a su estimación. No, pero yo creo claramente que eso debiera ser lo antes posible. Lo antes posible. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por estar juntos nosotros acá en el Estudio 24 Horas. Mientras estamos revisando... Simplemente decir algo. O los demócratas y republicanos nos hacemos cargo de esta crisis o la crisis va a terminar destruyendo el país. Y eso implica la capacidad del Estado de reaccionar frente a esta señal que hoy día se ha manifestado en las calles pacíficamente. Y eso, por supuesto, que siempre es bienvenido en democracia. Bueno, es un mensaje directo a La Moneda. ¿Dónde vamos a ir ahora precisamente? Gracias.